Señores, seguimos aquí reaccionando. Yo estoy viendo La Voz Perú en directo. Nos fuimos con esta chica que es espectacular cantando y a la gente, al público le encanta y es Lita Peso, señores. Escuchen ese nombre, Lita Peso, una de las favoritas. Así que vamos a ver qué tal interpreta esta canción. Vamos allá, mi gente. Qué lindo. Tranquilo, tan tranquilo como un beso. Si esto es, es igual a decir miedo. Y por qué no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo. Celos y una sombra en tu pasado. Disculpen que pares rápido, pero es que esta chica se le ve como con una seguridad tan, pero tan así que ya en verdad yo la veo y ella es una artista profesional full, señores. Y la voz de ella, tú la escuchas y tú crees que estás escuchando un CD. No entiendo por qué se metió este concurso si podía grabar un CD completo y me imagino que todo el mundo escucharía su voz porque canta espectacular, señores. Que se acuesta a tu lado entre mi amor y tu cuerpo. Celos de los ojos de mi amiga, del saludo de un vecino y del fondo de tu abrigo. Celos de ese dulce sufrimiento. Celos de los ojos que te quema, fuego y el rico que me hace tu enemiga. Ay, mi madre, qué difícil está esto, señores. Porque hace un rato la reacción de Edu Leca me dejó impresionante. Y ahora vemos a Alita Peso. Yo de verdad que no sé qué va a pasar en este concurso. Yo creo que al final van a tener que elegir No un ganador, no, a cuatro Porque miren qué increíble Y qué interpretación está haciendo Lita Peso, señores Como dice su apellido Le está metiendo un peso increíble a esta canción Y miren el gesto de su rostro La madurez de la voz de ella Es increíble Increíble Creo que ahí sí tuvo sentido con el bailarín ahí Porque ella como que está interpretando la canción Cantándosela a él Y wow, lo está haciendo ella súper bien Me gusta la actuación de ella Señores, esta chica es completa, eh Así que no vengan ahí los haters Está hablando un tro de disparate Esta chica es una profesional del canto Se lo dije yo Wow Esa nota que ella dio ahí No sé si se fijaron Cómo ella colocó esa nota Para no poder desafinar ahí Fue increíble eso ahí Increíble Increíble Wow Se embromaron los otros jurados Yo no sé, señores Pero el equipo de Eva Young Está pero súper duro Tenemos ahí a Lita Peso Y me gusta Sonero del Gueto Porque es otro estilo Señores, está increíble el equipo de Eva Young De verdad que sí Qué gran espectáculo está dando Lita Peso Yo creo que hasta la Ugi Que está por allá Pagaría su dinerito Para verla a ella cantar en vivo Bárbara Qué falsete Perdónenme Que de verdad A mí me encantan muchísimo artistas De lo que están aquí Pero lo que dijo Daniela Dalcura Hace par de días atrás Póntrale Yo creo ya Qué verdad Lo que ella dice Tenemos la ganadora De La Voz Perú Lita Peso Definitivamente, señores Esta chica va a ganar Como lo dijo Daniela Dalcura Ahorita estoy de acuerdo Con lo que dice Esta presentación Que yo acabo de ver Fue Ya Derramó la copa Completamente Con lo espectacular Que cantó esta chica No hubo, señores Miren lo que le voy a decir En esa voz De Lita Peso Ni una gota De desafinación No desentonó Para nada Manejó el escenario Perfectamente Y ustedes Veían en su rostro La seguridad Que ella tenía En el escenario Increíble, señores Vamos a ver lo que dice El jurado Peso Gracias Oreigel Estupendo Belarín Como siempre Increíble Bárbaralita Peso Dios Eva Si yo hago un recuento De esta temporada Creo que esta va a ser La noche Más difícil De alguna manera El público Te va a ayudar Pero quien quede fuera Esta noche Podría tranquilamente Estar en una final Crete El Carmen El sonero Olita El público Está decidiendo Te ratificas Si acabes a una ganadora De temporada Ah, pero por supuesto Yo Se lo decía a mami Hace un ratito A mí me gusta Ver más allá Lo convencional Aunque suene duro Hay momentos En los que Y ahora Más que nunca Me aburre Lita Ha venido creciendo Su interpretación Me recuerda mucho A Miriam Hernández Por momentos Cuando se va de costado Todo lo que he aprendido Desde que imitaba A la pantoja Y ahora está aquí Con su propia voz Tiene identidad Tiene potencia Me encanta Lo que está diciendo Daniela Dalcourt Creo que está Súper atinada Con lo que está diciendo Delita Peso Súper atinada Su palabra está Increíble Lo que ella dice Tiene carisma Tiene ángel De verdad A mí me gusta mucho Me has parado los pelos Te respeto Fuera de la competencia Dentro de la competencia Y creo que de verdad Lo que estás haciendo Cada vez Es mucho más increíble De lo que inclusive Yo misma me imaginé De verdad Guau Qué palabra Te veo Estás bien Tú sabes que soy muy Demasiado emotiva Y Estos niños Están Caminando Con una fuerza Inmensa Por ese Camino maravilloso El futuro de Perú Pero tienen que Tener mucha Ojo El futuro de Perú No Lita Peso Son casi La mayoría De los artistas Que están en la voz Perú Son el futuro De los próximos Cantantes Peruanos Mucha paciencia Y no Malograr su hígado Con todo lo que Les va a pasar Porque son buenos Definitivamente Gracias Lita Aplaudimos siempre Tu crecimiento Y la búsqueda constante De oportunidades Nunca dejes de hacerlo Llegó el momento Eva Se cierra La votación Se cierra La votación A las cuatro voces Ya está Lita Ok Que ingresa el sonero El gueto Carmen Castro En fila compañeros Y Gretel Ya se cerró la votación Bueno señores Hasta aquí La reacción De Lita Peso Cantó increíble Solamente le voy a pedir Que comenten Ahí en la caja de comentarios Que le pareció La interpretación De ella Porque Algunas veces Uno ve algo Desde aquí Y ustedes pueden ver Algo desde allá Así que Ya tu chave Síganme en mi cuenta De Facebook Por favor Déjenme un like Y suscríbanse Ya tu chave Esto es Cheneco Show